Hola, me llamo Juanjo y soy profesor del Instituto Tecnológico Master D. Hoy os voy a enseñar qué es un robot. Un robot es una entidad virtual o mecánica artificial. En la práctica, esto es por lo general un sistema electromecánico que por su apariencia a movimientos ofrece la sensación de tener un propósito propio. La independencia creada en sus movimientos hace que sus acciones sean razón de un estudio razonable y profundo en el área de la ciencia y de la tecnología. La palabra robot puede referirse tanto a mecanismos físicos como a sistemas virtuales de software, aunque suele aludirse a los segundos con el término de bots. No hay nada definido sobre qué máquinas pueden ser consideradas robots, pero sí existe un acuerdo general entre expertos y público sobre que los robots tienden a hacer parte o todo lo que sigue, es decir, moverse, hacer funcionar un brazo mecánico, sentir y manipular su entorno, mostrar un comportamiento inteligente, especialmente si este comportamiento imita al de los humanos o otros animales. Actualmente podría considerarse que un robot es una computadora con la capacidad y el propósito de movimiento que en general es capaz de desarrollar múltiples tareas de manera flexible según su programación, así que podría diferenciarse de algún electrodoméstico específico. Aunque las historias sobre ayudantes y acompañantes artificiales, así como los intentos de crearlos, tienen una larga historia, las máquinas totalmente autónomas no aparecieron hasta el siglo XX. Los robots domésticos, para la limpieza y el mantenimiento del hogar, que son cada vez más comunes, no obstante, existe una cierta ansiedad sobre el impacto económico de la automatización y la amenaza de armamento robótico, una ansiedad que se ve reflejada en el retrato a menudo perverso y malvado de robots presentes en obras de cultura popular. Comparados con sus colegas de ficción, los robots reales siguen siendo limitados. Tener una buena formación en robótica te va a permitir multiplicar tus opciones de encontrar o mejorar en tu trabajo. Nos vemos en el siguiente vídeo.